Para que mi amor quieres mi cariño Si un día me mataste con tu cruel traición Un día me mataste ahora regresaste Con el alma herida pidiéndome perdón Un día me dijiste que no me querías Que porque tenías otro nuevo amor Ahora regresas con el mismo llanto Pidiéndome cariño, pidiéndome perdón Yo no te perdono porque no soy santo Dios que te perdone todos tus fracasos Y ya perdonada si quieres morirte No así condenada por lo que me hiciste Sin ningún error, sin ninguna falla No así traicionera, no así condenada Sin ningún error, sin ninguna falla Ya no ves mi vida que todo se paga No sé condenada por lo que me hiciste No te dejaste, tú nunca pensaste Que mi amor sincero un día iba a faltarte Ahora sufriste, ahora comprobaste Que de mi cariño no puedes burlarte Un día me dijiste que no me querías Que porque tenías otro nuevo amor Ahora regresas con el mismo llanto Pidiéndome cariño, pidiéndome perdón Yo no te perdono porque no soy santo Dios que te perdone todos tus fracasos Y ya perdonada si quieres morirte No así condenada por lo que me hiciste Sin ningún error, sin ninguna falla No así traicionera, no así condenada Sin ningún error, sin ninguna falla Ya no ves mi vida que todo se paga No así condenada por lo que me hiciste